Correa Maduro, los de siempre no dudarán en recurrir a la eliminación física para intentar doblegarnos el expresidente de Ecuador Rafael Correa expresó este domingo su solidaridad con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, objeto de un atentado del que resultó ileso el sábado en Caracas, y le manifestó que, los de siempre no dudarán, en recurrir a la eliminación física. Lo hemos dicho, los de siempre no dudarán en recurrir hasta a la eliminación física para intentar doblegarnos. Pese al laufer, golpes de estado, atentados, venceremos, escribió Correa en su cuenta oficial de Twitter, en alusión a un supuesto complot internacional para acabar con dirigentes o exdirigentes de la izquierda latinoamericana, reseñó EFE. Poco antes, el exmandatario transmitía su «solidaridad» con Nicolás Maduro, su familia, su gobierno, y el pueblo venezolano. Varios gobiernos condenaron hoy el atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien acusó a Colombia y Estados Unidos de estar detrás de este hecho, que dejó siete heridos, y que se registra en medio de la crisis económica que vive el país. El gobierno informó que Maduro fue víctima el sábado de un atentado con «artefactos voladores de tipo dron» que contenían una carga explosiva, del que salió ileso. Ecuador se sumó hoy a las condenas de «los hechos violentos» ocurridos el sábado en Caracas y que «pusieron en peligro al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro», así como el «uso de la violencia para alcanzar fines políticos». «Ecuador condena el uso de la violencia para alcanzar fines políticos, provenga de donde provenga, pues transgrede los principios básicos del obrar democrático y el respeto universal que se debe a los derechos humanos», añade el documento. El Ejecutivo ecuatoriano expresa asimismo que la «superación de las divergencias políticas entre los venezolanos solo debe operar a través de canales pacíficos». De igual manera aboga porque las disensiones se aborden desde un diálogo nacional sin exclusiones, incluidas aquellas de los privados de libertad, por pensar diferente y en un ambiente de respeto pleno a todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Karaota Digital, F.